Nuestra primera jornada de autocuidado junto a nuestros vecinos de la población ampliación, Padre Antonio Ronchi, esto que creamos en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Coyhaique, precisamente para nuestros vecinos. Aquí hay actividades que nos ayudan precisamente a brindarle una oportunidad a nuestros vecinos de autocuidado. Hay desde temas como el corte de pelo, temas también como limpieza faciales, desde también limpieza de oídos, ¿cierto? Y así sucesivamente para que ellos puedan disfrutar. Estamos en un tiempo en donde brindamos oportunidades, sobre todo para mejorar nuestra comunidad, ¿cierto? Para brindarle apoyo a nuestros vecinos y sobre todo la salud mental que había sido tan afectada en pandemia y hoy día estamos realizando estas actividades. Invitar también a nuestros vecinos a que puedan seguir acompañando y que puedan seguir participando de esta jornada de autocuidado. Son todos los días jueves en las tardes y lo desarrolla la Dirección de Desarrollo Comunitario en cada una de la Junta de Vecinos también de nuestra hermosa comuna. Aparte de estar súper contenta por la cantidad de gente que tenemos acá, genial. Ser los primeros, mucho mejor. Nosotros hace mucho tiempo que estábamos pidiendo que la municipalidad justamente se nos acerque acá a la Junta de Vecinos para este tipo de cosas, en donde se vean involucrados tanto los vecinos como los entes municipales en este caso. Y no, la recepción ha sido súper buena y estamos muy agradecidos realmente con la actividad. La verdad es que ha sido muy buena la actividad. He estado un rato bastante provechoso con las vecinas y los vecinos. Han habido temas como corte de pelo, arreglarse las uñitas, hacer también algunos masajes. Es bastante interesante esta jornada de autocuidado porque realmente está cumpliendo el objetivo de autocuidado. Se ha dado el espacio para conversar, para quererse un poquito también, que es un poco el objetivo de esta actividad. Y lo bueno es que ha tenido una buena respuesta de los vecinos y las vecinas y también se va a repetir en otros lugares. Una felicitación al equipo también que está haciendo todo esto con funcionarios municipales. Vamos a estar haciendo esta actividad, como les digo, todo enero, todo febrero, los jueves de cada semana, desde las 7 de la tarde en adelante, en distintos sectores de la comuna, de la parte urbana, de la parte rural. Así que para que la gente también los aprovechamos de invitar del sector donde corresponda, que vayan al lugar, normalmente va a ser en sedes, puede ser en espacio abierto igual. Pero lo más importante es estar atentos a las redes sociales del municipio y del alcalde Carlos Gatica, ya que ahí semana a semana vamos a estar avisando en qué lugar vamos a estar.